Buenos días, muy buenos días. Señoras y señores de Noticias NTV, nos encontramos aquí en la carretera del Valle, donde una tormenta de agua y aire provocó que cayeran algunos postes conductores de energía eléctrica. Y en estos momentos vemos a personal de la Comisión Federal de Electricidad trabajando, primeramente terminando de derrumbar los mezquites que tumbó el viento. Tremenda la cosa, mire, aquí vemos a personal de la Comisión Federal de Electricidad, donde ya andan trabajando aquí en la... Mire, se provocó que se cayeran los tambos, perdón, los postes, mire, mire cómo está el poste a punto de caer. Aquí están otros postes, los mezquites, todo, todo. Una pequeña tormenta que cayó aquí en el Valle, en el Valle de San Luis, provocó, provocó que varios postes conductores que sostienen la energía eléctrica cayeran. Ahí está, mire, mire qué daño tan grande hizo el viento y la lluvia, una pequeña tromba que cayó aquí, aquí en el Valle de San Luis. Esta es la entrada a la Eje de Independencia, mire, mire, me voy a regresar para mostrarles a ustedes el daño, el daño que provocó. Va a tener que trabajar la Comisión Federal de Electricidad, como dijera Magali, nuestra hija Macizoida. Muy buenos días tengan todos ustedes, esta es la cámara 4G de Diario Noticias NTV, que los saluda desde el Valle, el Valle de San Luis. Miren nada más, qué bonito, qué bonito, es platicar de patrulla, patrulla, ahí están los oficiales platicando, están poniendo de acuerdo, cómo van a, mire, aquí a su izquierda usted puede observar, cómo están los postes caídos. En ambos lados, pero más aquí a la izquierda, ya, se acostaron, se acostaron con el viento los postes que sostienen los cables de energía eléctrica. Y aquí a su derecha puede ver, usted los mezquites también como, pero mire nomás, a ver, son 50 porque no tiene cuentas, ya, varios, varios postes de madera. Ahora, cayeron, cayeron, cayeron con la pequeña tromba que pegó hoy en la madrugada en este sector, en este sector del Valle, del Valle de San Luis. Es entre el Ejido e Independencia hacia el Campillo 2, oiga, eh, donde está este incidente. Mire, aquí a su izquierda hay las gatileras, puede usted observar cómo están los postes conductores de energía eléctrica. Los detienen únicamente, los detienen únicamente las palmas gatileras, pero fíjese, como que agarró corte, como que traía una sierra, un cerrucho, este, la pequeña tromba, oiga, porque mire, están cortados al mismo nivel los postes, como que los trozó y pum, los aventó para allá, para el lado de las gatileras. Tremenda la cosa, muy buenos días, su amigo Alberto de la Hoya, los saluda afectuosamente. Hoy me hubiera gustado que hubiera sido un domingo positivo, pero pues con esto, eh, pues no, 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 este, hizo un pequeño daño. Mire aquí la palma gatilera, cómo cayó, cómo cayó en el contenedor de basura, hija. Mire aquí, observe usted, aquí este, cómo está el, el transformador, el poste, el transformador, otro poste, otro, varios, varios postes están aquí en este, en este lugar. Y aquí empezamos en el tramo de los mezquites, oiga, aquí los mezquites también se les acabó el corrido, eh, tremenda la cosa, oiga, tremenda. Muy bien, muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Vamos a regresarnos de aquí, de este lugar, para continuar nuestro camino. Únicamente les queríamos mostrar cómo, cómo quedó después de la tromba, esta pequeña tromba que cayó aquí en el valle, en el valle. Es, es entre el, entre el crucero de elegido de independencia y el campillo 2 en la carretera estatal. Tremenda la cosa, oiga. Bien, gracias, muchas gracias a todos ustedes por estar a través de la cámara 4G. La cámara 4G de Diario Noticias NTV, le llega, le lleva a usted la información. Desde el lugar donde se genera la noticia, oiga, desde ahí, por ejemplo, ahorita aquí estamos, mire. Mucha chamba tiene los chamacones de la Comisión Federal de Electricidad, van a tener que, que reponer, quién sabe qué tantos postes, oiga. Así a simple vista yo conté como 20. Quién sabe cuántos más habrá. Muy buenos días, esta es la cámara 4G de Diario Noticias NTV, llevándoles a ustedes el acontecer diario. Un día muy bonito, mire, desde que salí esa mis, el shipy shipy, precioso, una hermosura. Gracias a Dios, dije, por permitirme, señor, ver un día más. Entonces, mire, aquí, lo voy a interrumpir, me voy a interrumpir a mí mismo, mire, aquí a la izquierda. Usted, perdón, aquí a la derecha, vea, cuántos postes hay tirado, cuántos postes de madera, que cayeron, que cedieron ante las fuertes ráfagas de viento. Tremenda la cosa, mire. Aquí, mire, aquí podemos ver cómo andan, andan ya, ya sacando los árboles, los que quedaron dañados, pues mire. Aquí los, ¿por qué? Porque el poste cayó encima de él, de ese mezquite, y así andan. Tremenda la cosa. Muy buenos días, tengan todos ustedes saludos cordiales a través de la cámara 4G de Diario Noticias NTV. Allá hacia el interior de la independencia no se mira que haya caído algún poste. A ver, vamos a entrar para la independencia, ¿eh? Vamos a ir a ver qué hay para allá, para elegir independencia, a ver cómo le fue con este, con esta pequeña tromba, está muy mojado. Disculpen ustedes, oiga, el contraluz que van a ver, pero pues, ay, 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 a ver si no se apaga la cámara. Voy a darle un poquito más recibe, oiga, para que... Pero mire qué bonito llovió aquí, mire qué bonito, encharcó el agua, dicen, ¿eh? Aquí ya vamos en la carretera rumbo al poblado Independencia. De lo malo hay que ver lo bueno. Qué malo que se cayeron los postes conductores de energía eléctrica. Qué malo. Pero qué bueno, qué bueno, porque así tienen chamba nuestros amigos, nuestros amigos... De la Comisión Federal de Electricidad. Tremenda la cosa, ¿eh? A ver, a ver, aquí parece que sí hubo daño. Ah, mire, aquí también. Aquí la entrada al... En la carretera... Alegido Independencia. Mire, aquí está. Oh, yo tengo miedo, mejor me voy a regresar. No, no, es que... Pues yo me voy a regresar, nos vemos. Miren nada más, aquí va a estar el señor. Todo el tramo, oiga, todo el tramo de la carretera... Una gran parte, perdón, de la carretera Alegido Independencia y en tronca Luz B. Sánchez, Sonora, está intransitable porque los postes, los postes conductores de cableado de energía eléctrica están sobre la carpeta asfáltica, oiga. Tremenda la cosa. Oiga, vamos a parar aquí un momentito. Para mostrarles a ustedes... No, no, no. Hizo mucho daño esta tremenda agua. Este tremendo vendaval que cayó, oiga. Buenos días, muy buenos días. Aquí estamos, miren. La verdad es que optamos por regresarnos, oiga, eh. Íbamos a entrar a la independencia, pero no. Este... Más vale... Más vale, pero hay que lamentar, no va a ser que... Se vaya a registrarse en algún incidente ahí. ¿Y no? Vamos, vamos a continuar nuestro camino... Aquí en el baile. ¡Qué bonita, qué bonita imagen! Nos presenta... La cámara 4G... De Diario de Noticias NNTV. Buenos días, es dominguito, domingo... Domingo 29... 29 de agosto. Mañana, mañana 30 de agosto, es día de San Ramón. Desde ahorita le mandamos un afectuoso saludo a todos los Ramones y las Ramonas. Claro que así, aquí vamos a llegar, miren, el crucero. Oiga, disculpen ustedes si no he interactuado con... Un ratito con ustedes, pero es que... De repente me encontré este problema, ya. Carretera de Ejido Independencia, aquí a la estatal, está intransitable, ya. Cayeron varios postes... Conductores de energía eléctrica... Sobre la carpeta asfáltica. Y desde este tramo de la independencia... Hacia el Campillo 2... También, también... Se encuentra este problema... De la caída... De postes. Buenos días, muy buenos días, saludos cordiales... Para usted y todos los suyos... De parte de la Cámara 4G de Diario de Noticias NTV... En este domingo bonito, hoy domingo... Debemos ver todo bonito, oiga, ¿por qué? Porque traemos las gafas de los funcionarios... De los tres niveles de gobierno... ¿Por qué las gafas o los lentes? Porque todo se ve bonito... No le digo que hasta estos postes que cayeron... Sobre la cartera se ven bonitos, ¿por qué? Porque... Pues qué bueno que andan chambeando... Nuestros amigos que están de guardia... De la Comisión Federal de Electricidad... Tremenda la cosa... ¿Quién sabe qué sucedería este incidente? Ojalá, ojalá... Pues ahorita vamos a... A tratar de averiguar... Pero... Los mezquites están caídos... Miren... En este tramo de aquí... Luis Vía Sánchez... No hay postes que... Bueno, no me he encontrado ni uno... Pero los mezquites los rompió... Le rompió las ramas... El... El tremendo... El tremendo aire... ¿No afectará a los cultivos? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Si afectará a los cultivos o no... El detrás está que... Ahí andan nuestros amigos... Esta es la cámara 4G de Diario Noticias CNTV... Transmitiéndoles desde el Valle... Desde el Valle de San Luis... ¿A dónde vamos ahorita? Vamos a ir... A Rito, Sonora... Iba a ir a Independencia... Pero no... No, no... ¿Para qué me voy a meter ahí? Dios guarde la hora... Tenga corriente a esos cables... Y... Mi achichar redón... ¿Para qué tanta violencia? Tremenda la cosa... ¿Eh? Qué bonita mañana... ¿Eh? Muy húmedo... Muy, muy húmedo está... Está la humedad... A todo lo que da... Bueno, pues ya sabemos que aquí... En nuestro precioso... En nuestro precioso Valle de San Luis... En nuestra región... Ya sabemos que el clima sí es... Pues, ¿no? Ya sabemos que... Que es extremoso... Hace calor... Hay humedad... Hay frío... Hay de tocho borromocho... Tatachún... Tatachún... Pero bueno... Lo importante... Lo importante es que estamos... Aquí... Echándole ganas... Gracias... Gracias a Dios... Por permitirnos un día más... De estar con ustedes... A través de la cámara 4G... De Diario Noticias NTV... En este paseo dominical... Miren qué bonitos... En los mezquites... El bebé... Oiga... Fíjense... En qué consistirá... Nomás llueve... Y se pone alegre... El color verde... ¿No? El otro día me decía... Mi nieta... No abuelito... Es que... Se lavan las hojas... ¿A poco? Sí mijo... Se lavan las hojas... Por eso se ve tan bonito... Cuando llueve... Todo el color verde... Todos los colores verdes... Se ven bonitos... Porque se lavan las hojas... Y entonces les quita la tía... ¡Oh, polio! Sí... Y sí es cierto... Que miren nada más... ¡Qué chulada! Y al parecer fue la... Bueno... Aquí no está tan... Tan mojado... Pero... Mira... Allá está un poste a punto de caer... Ahí la pura entrada de Luis B. Sánchez... Este... Ah, le decía que... Que aquí no está tan... Como que no llovió tanto... Pero sí se generalizó... Oiga... Fue una lluvia... Generalizada... Aquí en el valle... En el valle de San Luis... En San Luis no estaba lloviendo... Está el chipi-chipi, ¿no? Únicamente está el chipi-chipi ahí... Echándole ganas... Pero mire... Este poste... Que está... Aquí a su izquierda... Está como la canción de Lorenzo de Monteclaro... Me dejaste abrazado de un poste... No... Este ya está a punto de caer... Porque mire... Se le reventaron los tirantes... ¡Ay, ay, ay, ay! Ya no tarda... Ya no tarda en caer... Este poste... Ya ve que los postes conductores... Tienen tirantes... Le llaman tirantes... Para evitar que se... Que se caigan... Pues aquí este los tiene reventados... Así que no... No tarda... No tarda en caer... Muy... Ahí en el antito voy a parar... Oiga para... Para platicar con ustedes... Ahorita, no... Porque aquí vengo... Casi, casi para... Pasar por la casa de Comino... Ahí está el Comino, mire... Hasta una roncadera... Hay una trascatera... Ahorita va a estar... ¡Tengo tremendo! ¡Oye, Comino! ¡No seas así! Es tremendo Comino... ¡Ah, está... Mira qué bonita carretera, eh! ¡Qué bonito se ve aquí! ¿A poco no? Aquí vamos rumbo a Ritos, oiga... Rumbo a Ritos Sonora... Claro que... A ver qué pasó aquí... Aquí, mire, aquí se cayó un... Un brazo del árbol... Pero lo... La misma gente lo levantó... Y lo retiró... No, aquí está mojadita la tierra también, no... Como que agarró parejo la... La pequeña trombo, ya... Pero... A lo mejor traía carretera, no... Y ahí le tocó... Perder a la... A los pozos conductores de... De energía... Eléctrica... Muy... Buenos días... Fíjense qué... A pesar de que vamos contra la luz aquí... Miren qué bonito se ve... ¡Qué chulada de May Prieto! Gracias a la vida... Que me ha dado tanto... Me dio dos luceros... Que cuando los abro... Y sí, así es... Gracias a Dios, hombre... Chulada, mire... ¿Eh? Qué... Qué... Qué hermosura... Qué hermosura de... De día dominguito... 29... 29 de agosto... ¿Eh? Aquí vamos... Mire, aquí alentito está la mezquitera... Esa que me gusta moñarles mucho... Pero no me voy a bajar... Porque... Bueno, a veces que esté muy mojado ahí... Aquí arriba... Ah, muy bien... Ya se conectó otra vez... Aquí estamos ya para entrar arriba... Está fallando mucho la señal... Del... Del... Internet... Oiga... Esta es la cámara 4G... De Diario Noticias... NTV... Y tremenda la cosa... Mire... La firma que vamos llevando arriba... Son los... Los... Silos... De... Buroconza... De... Estos silos... De... Receptores de... De... De trigo... Tremenda la cosa... Oiga... Tremendo... Muchas gracias a todos ustedes... Por estar con nosotros... A través de la cámara 4G... De Diario Noticias... NTV... Ya porque aquí vamos a entrar... Rígitos...